Un sueño acariciado por más de 20 años se cumple. El presidente Juan Orlando Hernández firmó con la concesionaria ENCOM el inicio de los trabajos de construcción, remodelación y mantenimiento de la nueva terminal aérea internacional de Palmerola a un costo de 163 millones de dólares con 30 años de plazo de concesión. Lo que hoy estamos firmando aquí es uno de los grandes ejes del gran centro logístico que Honduras construirá en su territorio, pero que va a ser de servicio no solo para nuestra región, sino para el continente y para el mundo. La nueva terminal de pasajeros contará con una área de 11.150 metros cuadrados y una terminal de carga. Con esto se busca que Honduras se consolide como uno de los más oferentes de servicios logísticos aéreos en el mundo. Esta certificación que reúne todos los altos estándares de operación, seguridad, para poder recibir aviones desde el Boeing 777-200 hasta aviones de aerolíneas de bajo costo sin restricciones de peso en su combustible, pasajeros o equipaje. La concesionaria ENCOM anuncia los trabajos el próximo mes de junio en reconstrucción y construcción del aeropuerto civil de Palmerola. Elio Zelaya, abriendo brecha. Gracias.